De pequeño me dijeron, me enseñaron los consejos, todo lo que no se hace Tienes que ser niño bueno, no se puede ser grosero, vi el mejor de la clase Desde que te vi, todo es un desastre, hasta pa' janear, siempre llego tarde Todo lo que pienso es querer tocarte, pensaba que era sábado y apenas es martes Yo hago lo que quieras, aunque tú me metas en problemas Tú te portas mal si me gusta más, mami tú me metes en problemas Me tiene, me tiene, loco en la cabeza ya ni sé qué hacer Yo siempre hago lo que quieras, aunque tú me metas en problemas She gon' rise, she gon' die for the get Even if I go to hell, she down for the trip Ever since I met her, never feelin' lonely But this girl is bringin' all these problems on me She's givin' me problems Way too much drama, but you know I love her Hotter than lava Y tú estoy la mama, cause you know I love her Desde que te vi, todo es un desastre, hasta pa' janear, siempre llego tarde Todo lo que pienso es querer tocarte Pensaba que era sábado y apenas es martes Yo hago lo que quieras, aunque tú me metas en problemas Tú te portas mal si me gusta más, mami tú me metes en problemas Me tiene, me tiene, loco en la cabeza ya ni sé qué hacer Yo siempre hago lo que quieras, aunque tú me metas en problemas Yo tengo por entendido que el hombre es el que propone Pero contigo son diferentes las posiciones Yo soy el que se espera por ti en varias ocasiones Por llamados o por el WhatsApp me tiras tus direcciones Y te llego como un perro en busca de su dueña Pensé que lo sabías todo, pero tú me enseñas Que a veces una dama tiene más malicia Y que con caras de santas los problemas se inician Si admito que tú me tienes loco por ti Yo sé que me haces daño, pero no vivo sin ti Yo hago lo que quieras, aunque tú me metas en problemas Tú te portas mal y eso me gusta más Mami tú me metes en problemas Me tiene, me tiene, loco en la cabeza ya ni sé qué hacer Yo siempre hago lo que quieras, aunque tú me metas en problemas Me metas en problemas